Bendecida Dios de los cielos Bendecida Dios de los cielos Bendecida Dios de los cielos Todo el tiempo, su alabanza será en mi volta, y en Jehová se gloriará mi alma, y en Jehová, y en mi hoy, me desvuelvo, de mi temor, la angustia, el Cristo. Y en Jehová, todo el tiempo, su alabanza será en mi volta, y en Jehová se gloriará mi alma. Mejor es su misericordia, que toda la vida, que toda la vida. En tu nombre, alzaré mis manos, para bendecirte toda mi alma, y en Jehová, todo el tiempo, su alabanza será en mi volta, y en Jehová, se gloriará mi alma, y en Jehová, y en mi hoy, me desvuelvo, de mi temor, y en la angustia, el Cristo. En Jehová, todo el tiempo, su alabanza será en mi volta, y en Jehová, se gloriará mi alma. En Jehová, todo el tiempo, su alabanza será en mi volta, y en Jehová, se gloriará mi alma. ¡Aleluya! Para siempre vos debes decir el dulce nombre de nuestro Dios.